Música 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 Yo aquí vengo a jugar Yo respeto a llevar a Lorrenbauer porque la va en la raza El único que lavar el tráfico que es una gente es una persona de la vida Son como tan extraños es tan diversa la paura que se puede encontrar acá Para mí, haber tocado en ese lugar es como el sueño de mi vida de rescatar un lugar popular como un restaurante un bar de vivos chicha y como usarlo para actualizarlo con robo, con fiestas y cosas Música 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 Yo vengo siempre acá con mi hijo Mi hijo es joven Yo tengo mis años pero me gusta ser joven también y como te digo aquí no he visto nunca yo una pelea, no he visto nunca algo desagradable Con la simpleza de esa conexión que se da en cuanto a diferentes tipos de personalidades pensamientos, ideologías juventud yo ya no soy tan joven pero voy a ser siempre el chico el eterno joven Yo digo que es trombar con historia, con cultura con el espacio donde es el espacio de los que nunca tuvieron espacio y se mantiene, se hace una idea que todos pasan, pasan, pasan pasan 90, pasan 60, pasan 80 lo que me parece es lo que todo es tal y es que no hay que recibir muchos años más pero sí mi cabeza no me deja razonar no me deja razonar Ah, hay muchos lugares te juro lugares topísimos pura gente top trabajadora bueno, todo el mundo es bueno nada más terminó la entrevista, cariño Vos me estáis grabando, concha, no de mierda nada más